La 1 Simón, no me mentía, no me mentía, me sacó la mujer, fue su marido el que la sacó Peter, me estás escuchando Abierta esta semana, diversión y música en directo como nos gusta a nosotros Aquí, en la mejor canción, jamás cantadas El viernes a las 10 y 10 en la 1 La nueva revista Clan tiene una misión, salvar la Tierra Disfrázate de superhéroe y consigue de rebalo tu pistola galáctica tiburón para luchar Tiene luces y sonido, además unos Hopkins y unos Mighty Beans para jugar y coleccionar Vas a flipar Y este especial de la película El Parque Mágico Revista Clan con tus amigos del canal Infantil Líder Este mes con Saber Cocinar, la guía de técnicas de cocina Desde las más básicas hasta técnicas de los grandes chefs Solo con Saber Cocinar No has sido un buen hijo, hijo mío ¿No? No 32 años me ha costado reconciliarme con esta película Últimamente pienso mucho en mí A tu vera, siempre a la garita tuya Siempre a la garita tuya Hasta que de pena muera Háblame de lo que se ha encontrado En tu lado caminar Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad Necesito esos 35.000 como el hay